¡Largaron! El premio Pelilea, segundo turno. Asume la delantera por dentro el 2, Bradami Cat, con ventaja sobre el 1. Jetro Tull viene ganando terreno por el lado exterior, el 5. Río Dinámico, abierto, avanza en busca de los punteros el 6. Citrino, descontado los primeros metros de la prueba. En la delantera y lucha por el lado, dentro de la pista lo hace el 2, Bradami Cat, con ventaja sobre el 1. Jetro Tull, la tercera ubicación cerca, el 5. Río Dinámico, abierto, viene avanzando el 6. Citrino, a su costado exterior, corre el 7. Vasco, Parisino, y avanza fuerte por el lado exterior, el 10. En Mineral Cabral, pasan ya los 400 metros. Sigue la lucha en la punta entre el 2. Bradami Cat, por el lado interior de la pista, el 1. Jetro Tull, cabeza a cabeza, sigue descontando terreno, abierto el 10. Mineral Cabral, faltan ya 250 metros para el disco. El 2, Bradami Cat, pequeña ventaja sobre el 10. Mineral Cabral, por el lado interior de la pista, el 1. Jetro Tull, último 100 metros de carrera, el 2. Bradami Cat, pequeña ventaja sobre el 10. Pocos metros para el disco, luchando por dentro del 2. Bradami Cat, medio cuerpo sobre el 10. Mineral Cabral, tercero el 1. Jetro Tull, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!